Esloras, vas a ver barcos Bueno Daniel, estamos viendo en imágenes un producto novedoso, innovador para la República Argentina y para todo el norte del país ¿De qué se trata? En lo particular, inicio contándote esto, el producto que estamos viendo es el mío personal, que lo tengo por uso propio porque es una maravilla ¿Qué es? Es algo que flota, no sé describírtelo muy bien, habrían 10 descripciones pero es algo que flota y que es un living flotante en el cual se puede disfrutar todo Se puede disfrutar de un asado con amigos, podés pasar muchas horas con toda la familia porque tiene un baño que es uno de los puntos destacados como altos ¿Qué es? ¿Qué es la embarcación? Porque está construido sobre 3 tubos que son de 8 metros 20 de largo, cada tubo está dividido en 7 secciones Por lo tanto, en el caso que vos tengas una colisión, por ejemplo que choques una piedra, vas a poder romper una sección de uno de los tubos O dos, o tres, sin embargo el pontón tiene 7 veces más la capacidad de flotación que exige Prefectura Naval Argentina para una embarcación de esta cantidad de metros cuadrados Es un fondo de desplazamiento, no es de planeo, ¿correcto? Es un fondo de desplazamiento, es correcto lo que me decís Por lo tanto, es capaz de funcionar prácticamente con cualquier motor, cualquier motor lo va a desplazar No necesita salir al planeo, que en las embarcaciones de planeo, como cualquier lancha que ya ve o tracker Necesita una determinada potencia mínima para poder despegar y empezar a planear Sin embargo, como no precisa esta cuestión, puede funcionar con cualquier motor Los motores recomendados son de 115 a 200 HP ¿En qué se va a diferenciar el uno del otro? En la velocidad final Pero el movimiento es exactamente el mismo ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo La ecuación general de la compra de una embarcación suele ser el 50 o 60% del costo del motor Sin embargo, en este caso, vos podrías economizar, por así decirlo Tanto el motor como en potencia, como en consumo Disminuyendo la potencia del motor, lo único que vas a penalizar va a ser la velocidad final Pero en un pontón, es un concepto totalmente distinto ¿Por qué? Porque uno no quiere llegar de un lugar a otro lugar en un pontón Los puntos más destacados de ser propietario de una embarcación pontón como esta Es principalmente de que podés tener todos tus elementos Tiene basurero, tiene una bacha para lavar los platos Tiene una parrilla, tiene baño Tiene lugares de guarda por todos lados Y además de esto, es muy fácil de limpiarla Es muy pero muy fácil de limpiarla ¿Por qué? Porque es totalmente plana y con una escoba lo mantenés limpio Es decir, lo que yo me compré fue un quincho flotante Bueno, hablemos de la garantía y cómo se comercializa este producto Nautica Aire Libre es muy flexible y accesible para el cliente para poder comprar un pontón Ofrecemos planes de financiación, ofrecemos varias líneas de motores, varias marcas Y también en esta embarcación podemos tener una variedad de precios muy grande Debido a la amplitud de potencias que admite esta embarcación Desde un 115 hasta un 200 Entonces podemos jugar muchísimo con el precio Con lo que el cliente quiera gastar o con lo que quiere invertir en esta embarcación Y además tenemos la facilidad de poder tomar embarcaciones usadas Autos, motos de agua, motos de calle Estamos abiertos a cualquier negocio que se pueda hacer Para que el cliente pueda obtener su pontón Nosotros tenemos el 100% de la garantía que la brindamos en Posadas Misiones Tanto en todo lo que es la parte de tapicería Aluminio y cualquier cuestión estructural que tenga el pontón Por lo tanto ofrecemos a nuestros clientes una cobertura muy integral Hasta incluso cuando sale la embarcación de Nautica de Libre Sale con seguro, contra todo riesgo Sale inscripta Sale todo como para que sencillamente el usuario pueda disfrutar Del río, de su familia y de una buena embarcación ComunidadNautica.com Sumate, se parte de este mundo Presentado este pontón Dracar 26 por Daniela Maidana de Nautica Aire Libre en Posadas Comenzamos este comentario final mencionando las principales características de la embarcación Esta sólida embarcación está construida sobre tres pontones cilíndricos confeccionados en aluminio naval Lo que le otorgan una gran estabilidad, rigidez y seguridad Gracias al diseño de fondo denominado tritón Cada pontón está compuesto de siete compartimientos estancos Dando la tranquilidad que ante algún rumbo o rotura de alguno de ellos La embarcación seguirá flotando sin riesgos Este tipo de catamarán, muy popular en los Estados Unidos Sorprende por su actitud de navegación Además de ser apto para aguas poco profundas Tiene un comportamiento muy satisfactorio en cualquier condición Corta la ola de un modo altamente eficiente Y mantiene sus condiciones marinas aún en presencia de oleaje Ya que al tener tres cascos y una considerable manga Posee gran estabilidad, aún fondeado con algo de marejada Navegamos frente a la ciudad de Posadas y también aguas abajo por el Paraná Donde éste se ensancha a medida que se acerca a la represa de Yacireta Y siempre la sensación a bordo es de absoluta seguridad Tanto cuando lo comandamos sin tripulación Como cuando el pontón iba con varias personas La embarcación es muy transitable, de proa a popa Cuenta con mucho espacio, comodidad y la posibilidad de abordar por proa, por popa o por lavanda de babor Cuenta con un funcional baño Con solo levantar el asiento que hace las veces de solarium en popa Una estructura con tela negra se arma Creando un compartimiento de considerable altura y con inodoro químico La unidad que nos presentó Náutica Aire Libre en Misiones Estaba motorizada con un Evinruth EPEC de 200 HP y hélice de 15 pulgadas Se trata de un confiable motor de 6 cilindros en B con 2.592 centímetros cúbicos de cilindrada Y un peso de 190 kilogramos Vemos ahora algunos registros obtenidos en la prueba de navegación A 3.000 RPM promediamos los 16 nudos de velocidad Al régimen máximo de 6.500 RPM Alcanzamos una velocidad que llegó a los 38 nudos El consumo estimado a potencia de crucero en esta embarcación Estaría en el orden de los 22-23 litros hora Según lógicamente condiciones de navegación y carga Vale aclarar que es un trimarán de desplazamiento Por lo que no tenemos que esperar que el pontón planee Y debido a sus características de diseño El pontón no necesita grandes potencias que lo impulsen Para concluir, tenemos que destacar que el Dracar 26 Es un nuevo concepto de embarcación que busca adeptos en Argentina Y gracias a la seguridad que ofrece El gran confort y la excelente actitud de navegación Rápidamente lo ha logrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.